El FJR está en tu estado. Nuestro presidente Canek Vázquez Bóngora se reunió con nuestros amigos en Coahuila para apoyar al candidato Fernando de la Fuente. Después fue en una conferencia de prensa donde estuvieron presentes el dirigente estatal Eduardo Medrano y la secretaria general Azalea Maldonado se realizó el arranque del programa Bici Busó con el cual Enrique Peña Nieto y el FJR escuchan tus necesidades y tus propuestas.